Ahora, existen obstáculos en la oración, y estos obstáculos es lo que a veces no permiten que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Cuáles son esos obstáculos, Joseph? La insinceridad. Cuando hay duda en el corazón, tu oración no es contestada. La insinceridad. Suscriba, le dé like, lo comparta para que otros también puedan ser bendecidos. He escuchado muchos de ustedes escribirme y decirme, Joseph, ¿cuál es la manera correcta para yo orar? Quiero tener un nivel de revelación y de profundidad en Dios como tú tienes, como tiene fulano. ¿Cuál es la clave? Mira, amado, la oración humilla al espíritu y le abre los ojos a la verdad y lo capacita a ver y andar en lo que es la voluntad de Dios. Cuando tú aprendes a comprender que la oración es lo que te revela la voluntad de Dios, andarás en principios, andarás en caminos sobrenatural. Número uno, la oración es un mandato. Nosotros debemos de orar siempre. Jesús habló que debemos de orar siempre. Nosotros no podemos orar un día sí, un día no. Nuestra oración debe de ser el pan de cada día. El libro de Isaías, capítulo 55, verso 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Si usted se fija, luego Dios en el libro de segunda de crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, si mi pueblo orares, usted lo ha escuchado, que Dios abriría la ventana de los cielos. Pero Salmos 55, 17, dice, tarde y mañana y a medianoche oraré y clamaré al Señor. Algo que usted debe de entender aquí es que la oración es la clave del éxito de todo hombre y mujer de Dios. Dependiendo el nivel que tú tengas de oración, será el éxito que tú tengas. Cuando tú eres una persona que ora, los cielos se te abren. Cuando tú eres una persona que ora, tú conoces la voluntad de Dios. Por eso yo le digo a todo el mundo, la clave del éxito de mi ministerio hasta ahora ha sido el orar. Ha sido el buscar a Dios. Esto no ha sido sentado. Hay batallas que solo se obtienen victoria orando. Pero aquí quiero hablarte de lo que en realidad es la oración. La oración es la corriente de comunicación audible y inaudible entre un creyente y Dios. La oración es lo que hace que la tierra reciba las bendiciones del cielo. La oración es una revelación en aquel tiempo cuando abrimos las cortinas de nuestro corazón para que veamos la profundidad y la necesidad y entonces Dios revela su amor y su gracia, su misericordia hacia nosotros. La oración es el fósforo. Yo lo identifico así. La oración es el fósforo que enciende la palabra y la hace arder dentro de nuestro corazón. La oración es la calle de doble dirección. No es solo caminamos, escuchamos y esperamos. Ahora, existen características. Tome nota. La oración tiene características. Número uno, Jesús lo habló cuando los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuál es la manera de orar? Enseñanos a orar. ¿Cómo debemos de orar de una manera correcta? Si usted se fija, Jesús le dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como seas en el cielo. Usted se sabe todas esas partes. Aquí se revelan lo que son, creo que son cinco o seis pasos. Seis pasos que Jesús manifiesta aquí. Esto es una oración modelo. No es que usted se va a parar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. No. Jesús le está hablando a usted una oración modelo. ¿Cómo una oración modelo, Joseph? Aquí se encuentran cinco pasos. Número uno, adoración, suplicación, intersección, acción de gracia y petición. Petición va antes de acción de gracia. Jesús lo revela. Número uno, dije adoración, súplica, intersección, petición, acción de gracia. Cinco pasos para entender y para orar de la manera correcta. Yo lo aplico, estos pasos yo lo aplico y sé durar hasta diez, hasta lo que me ha durado han sido casi un día orando. Lo que me ha durado en mi experiencia, orando un día, aplicando estos pasos que Jesús enseñó. Por eso cuando yo voy a orar, se lo voy a revelar en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro le voy a revelar los cinco pasos. Número uno, cuando Jesús dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué está expresando Jesús ahí? Venga a tu reino. ¿Qué está expresando? Adoración. Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces dice ahora claramente, ya en el otro párrafo, el pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Están suplicando. El pan de cada día, dándolos hoy. Segundo principio. Hablé de oración, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahora suplica cuando dice, el pan de cada día, dándolos hoy. Está hablando de deseo, necesidad. Aquí están suplicando. Entonces el tercer punto que es la intercesión dice, perdónanos. Así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden o a nuestros deudores. Aquí está hablando de intercesión. Están orando por otro. Entonces la otra parte que resta que son dos y no nos metas en la tentación, es petición. Es una petición. Y ya cuando no nos metas en la tentación, más líbranos del mal. Entonces ya la última parte que es la acción de gracia dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí se revela acción de gracia. Empieza como alabar. Empieza ya a dar honra. Entonces cuando usted aplica estos puntos en su manera de orar, usted va a tener éxito. Ahora, ¿cómo conseguir las contestaciones en nuestras oraciones? ¿Cuál es el secreto, Joseph? Yo quería hacer dos videos, pero voy a hacerlo. Acá voy a compartir todo. Ya lo compartí en el grupo que tenemos de SER. Pero aquí voy a compartir todo para que usted se lo lleve todo. Si duramos una hora, gloria a Dios. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuáles son las llaves para abrir las puertas? Para llorar de esa manera. Sencillo. Tome nota. Escriba. Orar permanentemente. Juan 15, 7 dice claramente esto. No podemos orar hoy por una cosa y mañana no. Las contestaciones a la oración resultan de nuestra permanencia en Cristo. Y permanecer ahí, obedeciendo su palabra, su mandamiento. Segundo punto. Oración compasivamente. Hebreos 5, 7. Lo habla. Léalo para que usted vea. Léalo. Cuando usted ora importunamente, que lo dice el libro de Lucas capítulo 11, versos 5 al 8. Lea, lea esa parte. Y el último texto, que son cuatro. Primera de Tesalonicense 5, 17 y Efesios 6, 18. Y Lucas 18, 1. Orar sin cesar. La oración efectiva es el clamor insistente del corazón pidiéndole a Dios algo. Cuando usted ora constantemente, orar en el nombre de Jesús, orar con fe. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. La montaña no se podrá mover si usted no tiene fe. Si hay duda en el corazón, ¿cómo Dios va a orar en tu vida? ¿Cómo tú vas a ver respuesta? Sin Dios aún cumplirlo y ya tú estás dudando. Es que Dios está durando demasiado. Es que yo tengo un mes orando por eso. No puedes poner duda. Debe de tener seguridad. Venga lo que venga, seguridad por encima de todo. Ahora, existen obstáculos en la oración. Y estos obstáculos es lo que a veces no permiten que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Cuáles son esos obstáculos, Joseph? Sencillamente, la insinceridad del motivo. Santiago 4.3 dice, Pedid y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Millones de personas, escuche esto, millones de personas piden cosas. Cosas que solo son para su deleite. Oraciones de codicia, oraciones de avaricia, oraciones que no son con ningún reflejo espiritual. Estas son oraciones que Dios no contesta. Oraciones de avaricia, Dios no contesta eso. Cuando hay duda en el corazón, tu oración no es contestada. Mira, podrán orar 10.000 profetas por ti. Si hay dudas acá, no son contestadas. No son contestadas. Ahora, hay una clave. Si fue Dios que te lo prometió, es otra cosa. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Mira, si fue Dios que lo prometió, se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Sara se rió porque tenía la edad avanzada y fue Dios que prometió. No fue Sara que pidió. Dios prometió y Dios cumplió. Entonces, cuando ya usted tiene esto en el corazón. También, amado, cuando hay una vida de pecado. Mire, cuando hay una vida de pecado, si usted no se alinea rápido, no. Si usted vive una vida de pecado, de pecado, no. Usted tiene que limpiar su vida. Porque no me diga a mí que usted sirve a Dios y tiene una vida constante, una vida pecaminosa. Porque si usted está orando. Por eso que yo digo, mi momento más especial para yo hablar con Dios es la oración. Hay un hombre que usted lo ha escuchado. Claro, este hombre una vez, este hombre me llama mucho la atención. Este era un pastor, creo que la iglesia del pastor de la iglesia de Corea del Sur. La iglesia más grande del mundo. Este hombre en una ocasión, un presidente le hizo una llamada. Pero ya él tenía algunas reglas establecidas. Que cuando él está orando, él no quiere que nadie lo llame. Y le dijo a su secretaria eso. Cuando yo estoy hablando con Dios, que nadie me llame. Puede ser lo que sea, que nadie me llame. Y lo llamó un presidente, no me acuerdo. Era un presidente muy reconocido. Un presidente de un país muy importante. Y lo está llamando. Y la secretaria al ver que es el presidente de ese país, tocó la puerta. Empezó a tocarle la puerta. El pastor incómodo. Y ella, tocando puerta. Tocando puerta. Él se levanta. Y dice, te he dicho que no me llames cuando estoy hablando con Dios. Y él le dice, sí, me disculpas. Lo que pasa es que el presidente de X país te está llamando. Y es una llamada urgente. Y él le dijo a ella, dile al presidente que yo estoy hablando con Dios. Que cuando termine de hablar con Dios, yo le llamo. Carácter. Importancia. Al nivel de oración. Cuando usted valora tu intimidad con Dios. Dios te honra. Mire, Dios te honra. Aprenda a darle ese valor. Yo le estoy hablando que un presidente lo está llamando. Y él dice, dígale que estoy hablando con Dios. Usted está escuchando eso. Dígale que estoy hablando con Dios. Este hombre le está dando un nivel de respeto y de importancia a Dios por encima a uno de los cargos. Escuche eso. Escuche eso. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando hablo de temor aquí, no me refiero a de pavor, a de susto. No, de respeto. Por eso fue cuando el pueblo se presentó delante de Dios. Dios le dijo, dile que se presenten con temor. Yo diría, ¿cómo con temor? ¿Asustado? No, respeto a Dios. Es respeto a Dios. Porque la oración tiene poder. Cuando usted habla con Dios, hay poder. Algo que usted debe tener claro es que si usted va a orar y tiene algo aquí en el corazón, sáquelo. Usted está orando de balde. Dios no escuche esas oraciones. No. Usted tiene que pedir perdón. Vaya, pida perdón. Arrepiéntase. Que no fue usted que ofendió. Gloria a Dios. Pero vaya, pida perdón. Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Isaías. Isaías creo que es 59. Habla su Biblia a Isaías 59. Habla algo poderoso que lo he leído muchas veces. Y habla de los obstáculos que pueden hacer que Dios no lo escuche. Y dice el verso 1. El verso 1. Perdón. Sí. El verso 1 dice. Escuche esto. Cuando usted no está en una vida de santidad y vive una vida con frecuencia de pecado, automáticamente su oración no es escuchada. Al menos que te arrepientas. Si te arrepientes, es escuchada. Pero tú permanecer en pecado todo el tiempo, está perdiendo el tiempo, brother. Oraciones, oraciones que no tengan una vida de santidad en el sentido. Porque cuando Dios ve tu nivel, tu intención, cuando Dios ve que tú lo único que quieres es santificar tu vida. O sea, Dios escucha. Dios te prepara. Por eso cuando yo oro, yo siempre voy quebrantado. Siempre voy quebrantado. Porque esa es una de las claves. Cuando usted va con un corazón quebrantado ante Dios, Él no rechaza un corazón contristo y humillado. Cuando tu corazón es quebrantado ante Dios, Él te escucha. Cuando tuve un corazón quebrantado, pero cuando tuve un corazón arrogante delante de Dios, aún tú fallas, tú pecas y tú como quieres estás elegido, un pavo real. Papito, tú estás orando de balde. Porque Dios no escucha a un arrogante que cree que él es más grande que Dios. No, Dios no pierde su tiempo con esa gente. Por eso el arrogante, algunos dicen que no ora. ¿A quién va a orar Él si Él es grande, si Él es el que tiene más que todo el mundo? ¿A quién el arrogante va a aclamar? Entonces ya cuando suelta su arrogancia y reconoce la humildad, se humilla delante de Dios. Automáticamente los cielos son abiertos a favor de esa persona. Por eso cuando usted vaya a orar, siempre vaya con un corazón de niño. Reconozca que Dios es el grande. Espero que estas claves te hayan sido de muchas bendiciones. Espero que te hayan servido de muchas bendiciones. Y sé que estas palabras van a bendecir tu vida. Estos son los pasos que si lo aplicas en oración, que he visto grandes hombres aplicarlo. Y son hombres que hoy operan en niveles sobrenaturales en Dios. Shalom para todos. Suscríbase, dele like, comparta esto. Dios le bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!